Hay situaciones en las que todas las respuestas y explicaciones fracasan. La vida deja de tener sentido. O alguien que está pasando un apuro viene a pedirte ayuda y tú no sabes qué decir ni qué hacer. Cuando aceptas plenamente que no sabes, renuncies a esforzarte por encontrar respuestas con la mente pensante y limitada. Y es entonces cuando una inteligencia mayor puede operar a través de ti. En ese instante hasta el pensamiento puede beneficiarse, porque la inteligencia mayor puede fluir a él e inspirarlo. A veces, rendición significa renunciar a tratar de comprender y sentirse cómodo en el desconocimiento. Ed Cartol Feliz y bendecido momento presente. Estamos en la práctica número 80 dentro de este maravilloso proceso de 90 días, practicando el poder de la hora desde la alegría, con los textos de Edgar Tolle, que hoy lo escuchábamos en voz de Mari Carmen desde Barcelona. Gracias, Mari Carmen, por tu colaboración. Y ahora vamos a leer la lección número 80 del libro de ejercicios de un curso de milagros, que dice así. Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Si os acordáis, ayer decíamos permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto. Y hoy decimos que se nos permita reconocer que ya ha sido resuelto. Ayer nos decía que dejemos de emitir juicios respecto a lo que son cada problema, a escuchar, para poder escuchar así la respuesta. Y hoy nos dice, si estás dispuesta a reconocer tus problemas, reconocerás que no tienes ninguno, porque tu problema central se ha resuelto y no tienes otro. Por tanto, debes sentirte en paz. La salvación depende de que reconozcas que ese es el único problema y de que entiendas que ya se ha resuelto un solo problema, una sola solución. Y así te liberas de todo conflicto. Pero tienes que aceptar esto. Y una vez lo aceptas, ya estás preparada, te has preparado para ocupar el lugar que te corresponde en el plan de Dios para la salvación. Entonces, tu único problema ya se ha resuelto. El ejercicio de hoy consiste en repetir mentalmente y en un estado de agradecimiento y con mucho convencimiento, con mucha convicción, mi único problema ya se ha resuelto. Entonces, lo vas a repetir mentalmente. Reconozco que mi único problema ya se ha resuelto. Y entonces, explica la lección de hoy. suelto el problema, se lo cedo, se lo paso al Espíritu Santo para que él me dé la respuesta que viene de Dios. Entonces, suelto el problema al Espíritu Santo y él ya me va a traer la solución, ya me va a traer la respuesta, la respuesta de Dios, que es la única respuesta, que es la solución a todos los problemas, porque no existen los problemas, solo existe un problema. Y hoy nos leía Maricarmen en el texto de Tole, que veréis cómo lo explica claramente aquí, dice lo mismo, dice, hay situaciones en las que las respuestas y las explicaciones, cuando buscamos respuestas o explicaciones a problemas, fracasan, dice, y en esos momentos la vida pues deja de tener sentido, o a veces alguien pasa apuros o tiene problemas y viene a pedirte ayuda, pero dice, no sabes qué decir ni qué hacer, y ahora viene la solución aquí, es la misma que acabamos de leer, dice, cuando aceptas plenamente que no sabes, cuando renuncias a esforzarte por encontrar la respuesta con esa mente pensante ilimitada, es entonces cuando una inteligencia mayor puede operar a través de ti, es decir, lo que nos dice en la lección de hoy, cuando reconoces que sólo tienes un problema y lo sueltas al Espíritu Santo, lo cedes, aceptas que ya no puedes, que ya no sabes, se lo cedes al Espíritu Santo y te viene la respuesta, el Espíritu Santo te trae la respuesta, la respuesta que es la respuesta de Dios, y aquí te dice, es entonces cuando tú dejas de usar tu mente pensante ilimitada, es entonces cuando una inteligencia mayor, o sea, Dios, una inteligencia mayor, opera a través de ti, dice, es en ese instante, justo en ese instante, el pensamiento, hasta el pensamiento puede beneficiarte, ¿por qué? pues porque es esa inteligencia mayor la que fluye a través de ese pensamiento y la que te inspira la respuesta y sigue diciendo la lección de hoy, dice, cuando dejas a un lado las detecciones ya has visto la luz de la verdad y entonces es cuando la vida que decía Tole deja de tener sentido, vuelve a tener sentido porque has encontrado la luz de la verdad, o sea, que nuestra solo tenemos un problema y lo que hay que hacer es soltarlo, dejar, dejar que la mente pensante ilimitada busque las respuestas porque se va a esforzar y nunca va a encontrar cuando renuncias cuando sueltas cuando dejas el problema ya se ha resuelto ya no eres tú la que buscas la solución porque y ya la solución viene de ti dice el libro del curso de milagros el problema desaparece porque la respuesta de Dios no puede fallar has reconocido un único problema y has reconocido una única solución dice en reconocer esto reside la salvación es así de simple y así dice con una eficiencia y eficacia garantizada porque viene de Dios vamos a quedarnos con este con un solo problema una sola solución y reconozco que no tengo ningún problema que el problema está resuelto y hago tres respiraciones lentas y profundas y entramos con esta reflexión en el silencio durante seis minutos no te preocupes por controlar el tiempo dentro de seis minutos volverás a escuchar mi voz gracias Gracias. 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 Hemos llegado al final de la práctica de hoy. Nos vemos mañana. Feliz momento presente. både. O. O. Gracias por ver el video.